Ya he comprado los boletos para el recorrido turístico. Me dirijo a la entrada para hacer mi itinerario. Le entrego los tiquetes a la azafata y ella me deja ingresar dándome una alegre y amable bienvenida. Avanzo hacia el sitio donde se aborda el recorrido y observo que la puerta de ingreso es una entrada de una cueva bien iluminada por antorchas en las paredes que le dan un toque agradable y reconfortante al ambiente. Avanzo y llego a un gran salón bien iluminado en el que se escucha el bullicio de personas y niños jugueteando. Todos esperan para abordar los pequeños vagones del recorrido. Se siente la algarabía de las personas en el ambiente. Hay varias azafatas bien uniformadas, muy atentas, ayudando a las personas a abordar los vagones que van llegando. Me pongo en el turno de abordaje. Ha llegado mi pequeño vagón. Es un vagón automático unipersonal. Al subir noto que tiene una silla muy cómoda. Me ubico mientras la azafata abrocha mi cinturón de seguridad. Inicia su movimiento el vagón. Veo atrás a la azafata despidiéndose entusiasmada con su mano deseándome buen viaje. El vagón aumenta poco a poco su velocidad y avanza por una recta hasta llegar al final del túnel. Salimos del túnel y a una velocidad suave recorro un campo lleno de variada vegetación. Hojas muy verdes de varios tamaños, tallos y flores de muchos colores. Siento el olor del bosque, la brisa, el canto de los pájaros. Observo que nos vamos acercando a una hermosa cascada que corta dos espacios. Tiene un arcoiris del que se desprende el vapor de sus aguas. Escucho el sonido que produce el agua cuando abraza la piedra. Avanzamos hacia el interior de la cascada. Al cruzarla llegamos a un espacio donde todo se transforma. Aquí siento como mi cuerpo flota libremente. No sé si estoy flotando en el aire o sumergido en un líquido. La sensación es muy agradable. Cierro mis ojos y distiendo todo mi cuerpo. Siento como la suavidad de ese ambiente ingresa también dentro de mi cuerpo, dentro de mis ojos y en mi cabeza. Mi cuerpo se funde con ese ambiente. Se vuelve tan libre que siento que puedo transformarme en cualquier cosa. Soy una serpiente de bellos colores que se desplaza con agilidad. Siento la textura y el olor de la tierra viva. Avanzo hacia un estanque en el que me introduzco convirtiéndome en un pez. Observo como los rayos de luz llegan al fondo del estanque. Me siento fluir dentro del agua. Llego a la orilla del estanque y ahora salgo convertido en una rana. Doy varios saltos y me ubico en una piedra. Soy la unión del agua y la tierra. En un nuevo salto caigo en la tierra y me desplazo convertido en un caimán. Siento mis pasos lentos. La hierba, la tierra húmeda, me adentro en el bosque. Al llegar al borde de ese árbol me transformo en una ardilla. Puedo subir con facilidad por ese tronco rugoso. Voy subiendo por el tronco mientras imagino cómo sus raíces se alimentan de lo profundo de la tierra. Llego a la copa del árbol y ahora soy un halcón. Emprendo el vuelo. El viento me sostiene. Observo las imponentes montañas desde lo alto. Observo cómo desde ellas brota toda forma de vida. Cómo la vida nace, crece, se reproduce para después volver a ser parte de esa tierra. Observo cómo la tierra madre, ese ser permanente, da origen a la fugacidad y variedad de la vida. Me conecto con la inmensidad de la madre tierra. Más adelante diviso un montículo y sobre él grandes piedras que han sido extraídas de las profundidades. Encima de ellas varios hombres que con devoción sagrada las esculpen representando las formas de la vida en la roca inmortal. Actúan con respeto y con reverencia, transformando esas piedras para entregarlas de nuevo a la madre tierra. Como un homenaje, como una ofrenda, ofreciendo en ellas los cuerpos inertes de sus congéneres que regresan al eterno elemento, al origen del todo. No hay muerte, solo vuelta al principio, solo transformación. Ahora me elevo más y más y en ese ascenso experimento que me voy expandiendo hasta fundirme con el planeta. Soy la tierra, soy el planeta completo, siento el latir de la tierra. Siento la vida que fluye sobre mi superficie y dentro de ella. Siento todos los ciclos de la vida y la muerte que ocurren en mí. Soy parte de todos los procesos y ellos son parte de mí. Todo se ilumina intensamente en una experiencia de luz. Solo ese eterno espacio de luz. Respiro profundo y voy sintiendo mis pulmones. Descubro ahora que estoy de pie, en el interior de esa cúpula sagrada. Estoy en el centro y a mi alrededor observo las estatuas que me rodean imponentes, desprendiendo luz, luz de las entrañas de la tierra. Toda la energía de la vida. Examino sus grabados, con facciones de hombres con colmillos, la fusión de la humanidad con el puma, con los poderes activos del planeta, la energía que transforma y da origen. Algunas figuras sostienen en sus manos una serpiente, la energía de las profundidades. Observo la estatua del chamán que en sus manos sostiene una vasija con la planta que me conecta con lo sagrado, con el todo. Diviso varias representaciones mitad animal, mitad hombre. Fusiones con el mono, el caimán, la serpiente, la rana, el hombre fundido con los poderes de la madre tierra. Ahora aparece en los tallados esa figura de la sacerdotisa, la madre, la diosa de la fertilidad, del agua, del nacimiento, de la vida. Estoy ante la imponente estatua del halcón que entre sus patas sostiene a la serpiente, la compenetración y el equilibrio de los poderes del cielo con los de la tierra. Lo alto y lo profundo se mezclan y se vuelven uno. Experimento mi conexión con la madre tierra y con todos los ciclos de creación y destrucción. Siento el fluir de la vida en mí. Veo convertirse a las estatuas en un remolino de energía. Energía de vida. Siento como esa corriente de luz se eleva ingresando por mi cabeza y alojándose en mi corazón. Me lleno de la energía que late con la vida y escucho la voz de la madre tierra vibrando dentro de mí. Pregunto por mi sentido. Agradezco con todo mi ser por la vida que tengo porque soy la expresión del sentido de la vida. Soy la expresión de la energía de la madre tierra. Por el altavoz del vagón, escucho la voz de una azafata que dice Por ahora su visita ha terminado. Espero que haya tenido una agradable experiencia. He llegado nuevamente a la estación donde inicié el recorrido. Se detiene el vagón. Desabrocho mi cinturón de seguridad y me bajo con facilidad. Me despido de la azafata que me dice Recuerda que cuando aclaras tu sentido, vibras con la energía de la madre tierra. Caminando, haciendo por el túnel de antorchas que me lleva al centro de mi ciudad. Experimento un sentimiento de alegría y comunión con el todo. Caminando, flipsas, Yasha, Camínando, Gracias.